Mujeres que les gusta bailar bien machuca Mujeres que les gusta bailar bien machuca Ahora le estoy cantando y ustedes están gozando Ahora le estoy cantando y ustedes están gozando Y B baila bien, Dolores baila bien Mari también, Teresa también Y Flanti baila bien, y Rossi baila bien Y Beli baila bien, todo el mundo baila bien Todo el mundo quiere bailar con Toño machuca A ver esta rubia compadre, pero que buena eh En Nueva York Muevelo pa'lante 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 La gloria Baila bien Y ahora al monte allá en Santo Domingo Que esté mi vieja Baila bien, 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 bien Te dije que te ponga la mano adelante Ahí no, 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 ahí no Mal pensada Qué mala eres Todo el mundo brinca ahora Brinca, 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 brinca Muevelo adelante, muevelo adelante Muevelo adelante, muevelo adelante Muevelo pa'lante Muévelo pa'lante, muévelo pa'lante Oye, mal pensada, volviste, piste la mano donde no era Que mala eres, dime, dile que quite la mano de ahí, corre, corre Cachimbe, chequea Muévelo pa'lante, muévelo pa'lante, muévelo pa'lante